Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y dentro de estas herramientas ya lo había planteado, mejor dicho, el planteo lo hicieron dos mujeres, Sabrina y Karina, respecto del miedo y la anticipación, cómo criar hijos para un mundo incierto. O sea, miedo y anticipación, criar hijos para un mundo incierto, este es el planteo que hoy va a abordar, como siempre, con claridad y con sencillez, la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita. Qué lindo que salió el sol. Ay, sí, por favor, era hora. Era hora, era hora. A las cinco y media de la mañana que me desperté, hacía dos grados bajo cero. Ay. Hacía frío, realmente. ¿Qué hacías a esa hora despierta? La verdad es que no sé. Eran demasiadas cosas que quería pensar sobre temas no exactamente vinculados a la columna de hoy. En algún momento podemos hablar de ese otro tema que tiene que ver con el morir. Ajá. Qué es morir, cómo sucede, qué se sabe de las personas que han regresado de estados cercanos, experiencias cercanas a la muerte y demás. Estaba con eso y estoy viendo un montón de conferencias y leyendo y demás, así que me puse los auriculares y seguí de largo, ¿qué va a ser? En algún momento hay que estudiar, así que bueno, aproveché que no me he podido dormir para estudiar. Bueno. Pero hoy nos vamos a otro tema no menos interesante y sobre todo muy actual, ¿no? Claro. Les quiero contar a los escuchantes que en los grupos online, los grupos son sobre lo que nos pasa en la vida. Muchos de los que toman los grupos son psicólogos, psiquiatras, educadores, y otros toman muchos de los cursos que hacemos, algunos son clínicos, pero la mayoría son para cualquier persona que quiera aprender a trabajar sobre sí. Y bueno, son 17 años que hacemos online, entonces este momento en que lo online es lo único, nos encuentra con personas de muchos países, por eso escuchan que se llama Santiago de Vietnam, estos países extraños, para una radio. Y lo que quise hacer aquí fue juntar dos preguntas que es la misma, de dos alumnas diferentes, porque digo, este tema que estas dos alumnas me preguntan, da para todos, ¿no? Tal como lo planteaste, miedo y anticipación, criar hijos para un mundo incierto. Y me gustaría leer el casamiento de estas dos preguntas, porque podría haber sido que la continuación esté en el estilo. Una es Sabrina, otra es Karina, no son ni del mismo país. Pero me gustaría leer esta vez yo la pregunta, ¿puede ser, Rosita? Sí, cómo no. Les pido entonces, criar hijos, nietos, educar niños, o sea que para aquel que le toque, un sobrino, todos tenemos un adolescente o un niño o más que, bueno, está siendo lanzado a este mundo, como decían los antiguos filósofos, ¿no? Entonces, la pregunta que casé, hice matrimonio entre las preguntas, dice, ¿cómo dejar de temer en este mundo tan incierto? ¿Cómo preparar a mis hijos? Y yo ahí agregué en la niñez o en la adolescencia, porque es la pregunta de Karina, para lo que vendrá en un mundo manipulado por unos pocos que no les interesa a la humanidad. Y al final va otra de Karina, que es cómo ayudarlos a gestionar el miedo, a administrar el miedo, a gestionar en psicología sería que el miedo siga existiendo, pero solo sirva para lo que es útil, el miedo es necesario, claro. ¿Cómo ayudarlos a gestionar el miedo? ¿Cómo ensayar con ellos la ideación anticipatoria de manera saludable y funcional? La ideación anticipatoria, que también usa esta palabra, la anticipación, Sabrina, es las ideas con las que rellenamos lo incierto, el futuro. Uno tiene que sacarse una muela y tiene una idea, inclusive tenemos una ideación anticipatoria de algo que va a ser re guau y no es muy lindo, lo que digamos, no sé, alguien sale sorteado en Tinder y va a una cita y no sé, de lo que yo he escuchado parece que la mayoría no salen bien, les cuento por si a alguien le salió mal, no funciona, no funciona demasiado. Entonces uno tiene una anticipación. Pero en este caso, cuando se habla de miedo, anticipación es igual ansiedad-angustia. O sea que tenemos ansiedad y angustia ante lo incierto. Nos van a hacer una intervención quirúrgica, tenemos que hacer un viaje, tenemos un familiar enfermo. O no nos pasa nada de eso, inclusive en lo personal, podría ser que ignoro las situaciones de Sabrina y Karina, ninguna de las dos dice que les esté pasando nada grave, ni a ellas ni a sus hijos. De lo que están hablando es del mundo hacia el cual están saliendo estos chicos. Entonces me parece una pregunta para los que escuchen más adelante, cuando todo el mundo esté solucionado, esta pregunta va a ser ridícula porque el mundo va a ser tan tranquilo como algunos países que ni policía tienen. Pero ahora estamos en julio del 2020, así que estamos en plena pandemia, algunos países saliendo, otros con rebrotes, acá en la plena curva y etcétera, etcétera. Entonces, en principio está muy bien planteada la pregunta, porque no dicen cómo erradicar el miedo. Al miedo no hay que erradicarlo. El miedo, una persona que tuviera lesionada, por ejemplo, por una piedra, una bala o una enfermedad, la zona del cerebro que rige el miedo se expondría a situaciones muy peligrosas y no podría, por supuesto, estar cuidando a nadie, porque no podría prever que no se puede cruzar la calle sin mirar. Entonces, ese prever es una gran palabra. Veo antes, como veo antes, si puedo tener estable el miedo sin que me invada, tomo decisiones. O sea, ¿qué se puede tomar si uno tiene miedo? Casi siempre decisiones. Es una pastilla que va muy bien en general. Tomar decisiones, inclusive no hacer, es una decisión. Tomar decisiones. A mí me pasó este, vos lo supiste, este enero, que dije, este año yo me parece que no voy a dar clases presenciales, no voy a dar clases en Buenos Aires, probablemente no. Lo recuerdo. No voy a viajar. Pero no es que sea pitoniza, sino que evalué mis condiciones físicas, el cansancio que tengo, el deseo de estar en mi casa, de escribir otro libro. Entonces, esas ecuaciones fueron tomar la decisión de no. Ahora, ahora que veo todo lo que pasa, digo, la verdad es que por prudencia yo no tendría ganas de tomar un avión hacia ninguna parte, porque no lo necesito. Entonces, me daría miedo quedarme varada, claro que sí, en algún lugar. Entonces, la experiencia que van teniendo los demás, nos van dando prudencia, a veces miedos que nos limitan, claro que sí. O sea, que el miedo es un problema en tanto sea limitante, pero el miedo no es una emoción negativa, es una emoción que puede ser funcional o disfuncional. Así que bueno, por acá empezamos el caminito. No sé si querés agregar algo. Vos que sí criaste una hija y nieto, está siempre eso ahí, ¿no? Sí, te puedo. De agregar los hijos y nietos a un mundo tan incierto. Sí, sí. ¿Querés agregar algo a la pregunta de Sabrina y Karina? Mira, por el momento quiero escuchar, quiero analizar un poquito más, porque estoy como Karina y como Sabrina, tal cual. Perfecto, dale, voy por acá entonces. En principio, esta mañana, porque amanecí con las neuronas despiertas a pesar de todo, dormí un ratito más y estaba enfocada en esto, en verdad, el mundo siempre fue incierto. Es más, el mundo fue mucho peor que ahora, solo que ahora lo sabemos. En muchos sentidos, el mundo era mucho peor que ahora, y ahora lo sabemos. Entonces, y también no nos permitimos fantasías que antes eran muy preciables, o sea que íbamos a encontrar al alma gemela, el amor de mi vida, y nos íbamos a casar, íbamos a ser felices para siempre, íbamos a criar al nene, y luego la nena, porque un nene y una nena, y tener la casilla, y qué sé yo. Bueno, todo eso, hoy en día, es muy raro que uno encuentre un adolescente que tenga ese proyecto. Y los chicos saben bastante del mundo, salvo que ahora sí hay mucho más flagelo de la droga y del alcohol. Eso es lo peor que el mundo tiene hoy como noticia para cualquier papá, para cualquier mamá. El flagelo peor es ese. Y hay otros flagelos que siempre estuvieron, pero que quedaron a la vista. Por ejemplo, la trata de personas. El que secuestraran, sobre todo a las chicas, para prostituirlas. Hoy en día, eso no es algo que ignoremos. Entonces, hay tantos que están con las verdades desmanteladas. Antes era más fácil ilusionarse con que un gobernante fuera elegido por el pueblo, papá, papá, el mejor representante posible. Y uno hoy está al tanto de lo que pasa en el mundo y decir, Dios mío, ¿esto era la democracia? Caramba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando uno ve a algunos gobernantes las decisiones que toman y yo lo que padezco son, padezco con ellos, los alumnos que padecen a gobernantes que están haciendo un desquicio con todas las decisiones que toman en relación al coronavirus y mueren de a miles por una cosa que es loca, simplemente en algunos gobernantes es demente, es algo que es idiota simplemente. Así que bueno, vemos el mundo hacia donde estamos largando a los hijos y a los niños. en otro tiempo la educación que había era en algún sentido mejor, parecía mejor, pero vos y yo hemos sido criadas igual que muchísima gente sobre todo en América y también en España bajo un formato militar, inclusive tomar distancia y todo duro y todo, claro, todo comportamiento social va en un péndulo, de ahí se pasó al irrespeto. Ahora nos tenemos que tratar de ver qué hacemos con que el péndulo de la represión se fue hacia el otro lado. Entonces, sin embargo, está bien, y para consuelo de Sabrina y Karina y de todo el que le interese este tema, está viendo cada vez más estudios para una educación que todavía no se implementa sino en países que están más adelantados, más ricos que nuestra diezmada América, pero empieza a ver el concepto de educación emocional, en algunos lugares se va implementando también en Argentina, pero mi visión del mundo en algún sentido es esperanzadora. Ahora, ¿cómo se hace para toda la información que hay? Porque la pedofilia existía, solo que ahora lo sabemos, solo que ahora van presos un sacerdote por pedófilo o un pedófilo de acá de la cuadra o un familiar y el tío que tocaba a todas las sobrinas. En nuestra generación, y estamos hablando de personas que tengan 58 o 60 años, todo eso existía pero se callaba. Inclusive, a mí me ha tocado, hace 35 años de psicóloga, atender a un adolescente puntual, recuerdo ahora, que vino por otro tema, pero claro, el tema detrás era un tío abusador y la madre, que era una persona educada, estaba estudiando en la universidad una carrera humanística, me dijo, y lo que pasa es que hablar eso en la familia se va a armar un lío, o sea, se planteó conservar el secreto. Hoy en día eso, si sucede, sucede en lugares de muy escasa cultura emocional. Entonces, creo que todos sabemos que se arma. O sea, que hay denuncias, que hay donde denunciar, y si en los países en donde eso no está, se van organizando, mirando a los países donde había una organización precaria, pero hay, violencia de género, etcétera, 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 pero si quieren pueden hacer la lista. Entonces, estamos llevando, digamos, largando, tomando esta, largando hacia el mundo a niños donde se sabe que el mundo es así. No es nada más que donde el mundo es así. Se sabe que el mundo es así. Y para poder regular el miedo, siempre hay una estrategia que es la mejor, que es la que también yo uso para mí. A mí también me da miedo el mundo, por supuesto. Y además del miedo que me da de mis propias fantasías, de que pueda pasar, así, etcétera, casi siempre tienen que ver con que le pasen cosas a seres queridos, más que nada. El miedo que yo tengo más real, porque está bien fundamentado, ni siquiera tiene que ver con el coronavirus, sino con el agotamiento de este planeta, que según los científicos de todas partes es para el 2030. O sea, un chico informado, si quieren, buscan ambientalismo, el nombre Greta, van a encontrar ahí a Guetta Thunberg, creo que tiene 15 años, que es como una embajadora que va por el mundo tratando de que los adultos reflexionen sobre lo que pasa con el mundo que les estamos dejando, a los chicos, ya no es contaminado con plástico, que no es poco. Entonces, eso sí es una mala noticia, que nosotros no tuvimos cómo vislumbrar. Ahí queda todo a la vista y la desesperación de los chicos es que nosotros, los adultos, sigamos siendo igual de necios y estúpidos al respecto. O sea, ellos saben cosas que nosotros preferimos ignorar. Ellos ven costumbres, hoy en día son los chicos, así como alguna vez fue el nene el que le dijo al papá, papá, ponete el cinturón para manejar, el cinturón de conductor, para en otros países conducir el carro, el automóvil, bueno, hoy en día todos nos ponemos, o la mayoría creo, creo que hasta el auto grita si uno no se pone el cinturón, pero cuando no tenían sistemas automáticos, los chicos empezaron a educar a los papás porque tenían educación vial, cosa que nosotras no hemos tenido. Entonces, comprensión de temas de seguridad. Y hoy los chicos les dicen a los papás, mamá, esto no lo tires, mamá, con esto se hace una compostera, mamá o papá, no fumes. Los chicos les dicen a los papás, no fumes. Los chicos que puedan ir quedando no atrapados por el sistema. Nos traen educación ellos a nosotros y es muy importante escucharlos. Entonces, lo primero que necesitan como inicio ya de la respuesta personal es me remito ahora a una frase muy antigua de los sufis que dicen que alguna vez le ha mencionado en nuestra columna que el mejor regalo que un chico puede tener es contar con padres que trabajen sobre sí. Padres despiertos dicen ellos. O sea que estas mamás que se están haciendo esta pregunta, que están haciendo un curso que se llama Vínculos y Emociones en este caso, se están trabajando con su miedo, con su enojo, con su tristeza, hay algunos varones allí, pero también sucede esto, los varones tienen que empezar a profundizar en estos temas porque hay un 10% de varones que se interesan en lo más importante de la vida, hay algo más importante que los vínculos y las emociones, inclusive el dinero que generemos, si no es para nuestros vínculos y para sentir que hay protección y poder dar al que no tiene carece de sentido. entonces empieza a ver varones sensibles que se interesan por estos temas en los últimos tiempos, pero siguen siendo menos. De modo que acá tenemos a dos mamás que están dando, están tratando de hacer algo que es dar el ejemplo, dar el ejemplo de autoindagación, dar el ejemplo de ver cómo atiendo yo mis miedos para no transferírselos a mis hijos, cómo hago para sentarme en la mesa y charlar con ellos e investigamos juntos por qué por qué los están matando con alcohol a sus amigos, a ellos mismos, por qué el porro te psicotiza, te vuelve loco, como se vio en la serie Merlí, que muchos adolescentes vieron, muchísimos millones en todo el mundo, y ahí se ve un pibe que fuma marihuana y bueno, no es nada, se divierte, ni qué sé yo, hasta que se desnuda en una plaza y tiene que tener un tratamiento psiquiátrico con antipsicóticos, el principal motivo de la psicosis sería, para hablar en términos simples, la locura, el salirse de quicio, la desrealización, la despersonalización, lo da la marihuana y si a eso le ponemos drogas de síntesis y alcohol, cóctel, explosivo, entonces, hoy en día lo que los chicos necesitan es información sobre esto desde chiquitos, desde chiquitos, cómo el alcohol les achicharra el cerebro, es ponerle alcohol a una uva y ver qué pasa al día siguiente, el cerebro nuestro madura recién a los 29 años, de modo que darle alcohol a un cerebro que está nuevito, está todavía tejiéndose, es como darle alcohol a un bebé, no es tan diferente un chico de 15 que un bebé, cuando el papá empieza a normalizar eso, ahí se vuelve un problema y cuando es el papá el que enciende como prueba de adultez un porro junto a su hijo, hay dos que precisan un psicólogo realmente, entonces, admiro a estas mujeres que se hacen esta pregunta y derivaría a lo que para mí es como, o sea, la información está por todos lados, sentarse con la familia adulta, primero, trabajar sobre sí, trabajar con las propias emociones, saber poner límites, saber cómo, qué hacer y hablar juntos de cómo funciona el enojo, a ver qué, cómo es el cerebro adolescente, leamos juntos sobre esto, como antes se leían cuentos, bueno, leamos juntos esto, cómo es el cerebro de un puber, cómo es el cerebro de un niño, cómo va madurando, de qué manera incide la información, de qué manera incide la tecnología, todo eso, hace falta hablar con los chicos sobre esto, pero, acá hay un asterisco, Rosita, si a un chico le hemos retaseado presencia, si no hemos conversado, si no hemos leído juntos, a los ocho, perdón, a los cinco, a los seis, siete, ocho, nueve, diez, sentarlo y decirle, hablemos, mira, tenemos que hablar, somos padre e hijo, yo soy tu mamá, hijo mío, a los quince, y nos va a mandar al demonio, o sea, eso, no vamos a tener ningún respeto ganado, ni ninguna comunicación ya abierta para hablar de ningún tema, porque no se creó el camino antes, no se creó el camino antes, entonces, si el camino se creó antes, diciendo, bueno, hoy es día por medio, leemos, leemos en casa, leemos en voz alta cada uno, un pedazo de un cuento, y buscamos literatura linda, interesante, eso sería en un fardo, linda, interesante, copada, dicen hoy los chicos, entonces, ese chico se acostumbra a leer y se acostumbra a buscar información, no te quedes con la información que te da y que te la vende, fíjate, que dicen los psiquiatras, fíjate, 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 leamos juntos, busquemos juntos, entonces, escuchemos conferencias juntos, para que, yo sabés que, redondearía esta parte con esto, a veces he dado charlas a gente joven, y que quiere un chico, en realidad, lo mismo que quiere cualquier persona, pero lo sabe mejor, un adolescente, básicamente, si uno pregunta, quien quiere libertad, para, de acá a los 20, y van a levantar la mano todos, quien quiere entre los 20 y los 30 libertad, y van a levantar las manos todos, bueno, tienen que saber que, lo menos que van a encontrar, a través de esa vía, va a ser libertad, los van a comprar, les van a empaquetar el cerebro, y si algo queda, ya no va a tener pasión, ya no va a tener posibilidad de elegir, ni carrera, ni vocación, ni nada, ni pareja, ni nada, simplemente, la libertad queda abolida, cuando un cerebro está intoxicado, por eso es tan eficaz, después, se eligen gobernantes como los que se eligen en los países donde más nivel de intoxicación hay, entonces, bueno, eso quiero para mí, realmente, falta información de esa, ¿no? Pero para eso hace falta sentarse en casa, y tener ratos donde se conversa, se genera el hábito de la conversación, Rosita, ¿me ayudás? Hay como otro corolario que lo dejo para después de la tanda. Bien, bien, más allá de lo que nos pasa, que es lo que venía, venía vos, este, hablando, ¿no? Todo lo que siempre existió, pero que quizás ahora nos estamos dando cuenta como es la pedofilia, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Siempre existió algún monstruo aquí en Temer, esto lo digo entre comillas, entonces, en este momento, ¿hacia dónde enfocamos la energía para enfrentar lo que sigue existiendo y lo que podría llegar a venir? Sí, coincide plenamente con lo que querría tratar justo, o sea, que has puesto en formato de pregunta la segunda parte, así que vamos, vamos, por eso, después de la pausa, dale. Listo, breve, breve. Y justito con el top de la hora regresamos, retomamos el contacto, Virginia, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, estaba repasando en mi interior la fortuna que tengo de conocer a tantas personas sanas, la psicología, les cuento para, por ahí, para los que tienen menos información al respecto, pero no deben ser muchos los que siguen esta columna, la psicología fue construyendo su edificio hace 100 años más o menos, la primera parte largamente y todavía una buena parte en base al estudio de personas gravemente perturbadas y uno de los problemas es que lo que observó en la gente perturbada lo aplicó a como si todas las personas funcionaran así, también las sanas, como si no existieran las personas sanas y cerca de los años 60 aparece una visión de la psicología que subraya el, le llaman el historial de salud, viste que el médico toma el historial de enfermedad, tenés operaciones, tuviste enfermedades graves, qué medicación tomás, ese es el historial de enfermedad que uno tiene, pero hay un historial de salud que son todas las cosas buenas que uno ha aprendido, que ha hecho, que ha desarrollado dentro de sí, entonces, respecto de la, de esto me quedé pensando en adolescentes y chicos que reconozco como hijos de gente sana que son sanos, si tenemos que saber, porque por allí había una pregunta de una alumna que decía en qué falle como madre que creo que la traje en la última, la última vez que hablamos, tenemos que saber que a los niños, a los adolescentes no los hacemos solos, desde donde los criamos, que el mundo va a incidir y que el mundo es absolutamente feroz, cruel e impiadoso, un niño para el mundo, para el sistema es un cliente, un cliente, y un adolescente es un cliente, y una persona es un cliente, inclusive el cuerpo es un cliente, si se muere, bueno, se muere, qué sé yo, tendría otro cliente, o sea, que al que vende la droga, el alcohol, los cigarrillos, los cigarrillos tienen publicidad porque se les mueren los clientes, entonces, bueno, tienen que conquistar nuevos clientes, cuando más chicos fumen, mejor, van a durar menos esos clientes, pero siempre va a haber niños nuevos que quieran fumar, entonces, por eso la congruencia de adentro de la casa, aunque sea una persona congruente, si alguien no puede tener una familia o una pareja congruente, es vital, es vital trabajar uno con uno mismo, y el camino hacia donde es una buena vía de llevar y siempre lo fue, pero también hoy es más fácil, es el activismo, el activismo que sería, hoy en día el mundo necesita que toda buena persona y aquel que aspire a ser mejor persona todavía si lo es, si es buena persona, la persona, la buena persona se completa siendo una activista, por ahí lo es y ni siquiera lo sabe, un activista es alguien que toma una causa y se vuelve activo, se vuelve activo, cuando haces la columna con Adriana Curcio, la querida Adriana, ella nos enseña que para que las semillas sean un buen alimento para el cuerpo, es mejor tomarlas con el desayuno y dejarlas en remojo la noche anterior, porque se las activa, ¿qué quiere decir eso? Si la nuez hace rato que salió del árbol y la semilla de lino salió de la planta hace un montón, ¿qué es activarlas? ¿que germine? No, se activan las enzimas, las enzimas se vuelven más vivas porque el agua las tocó, las remojó y las puso en funcionamiento, un niño, un adolescente, hay que activarlo para que se vuelva una fuerza activa en el mundo, pero para eso es mejor que uno sea activista, ¿y qué es ser un activista? El activista que para mí es el que mejor lleva las de ganar es el activista apartidario, el activista apartidario conserva mayor libertad de pensamiento, si querés sería como asectorial, el activista apartidario no quedó pegado a las ideas que le dijeron que el mundo es así, sino que va viendo con sus ojos el mundo y diciendo en este momento los adolescentes que pasaron por mi cabeza hacen activismo por la libertad de las mujeres por ejemplo, no solo chicas, también chicos, hacen activismo por el cambio climático, hacen activismo por los animales, hay activistas vegetarianos y veganos, pero no solamente por moda, sino ni siquiera solamente por la razón que yo me hice activista de los animales cuando tenía por los animales cuando tenía 23 años y tengo 58, hoy tengo otra información, el cambio climático tiene como un factor esencial el tema de la cría de ganado, entonces los adolescentes encuentran toda esa información, cuál es la relación de los incendios forestales para que ahí se pongan pastizales y se críe ganado, etcétera, etcétera, el que tenga ganas que se ponga a buscar, entonces cuando los chicos hacen activismo que puede ser de muchas maneras, puede ser ir a la marcha de ni una menos, puede ser hacer activismo, ciberactivismo, el ciberactivismo, yo soy una ciberactivista, dedico buena parte de la mañana y de hecho la columna tiene por eje central el activismo, soy una activista por una psicología de la salud en donde el psicólogo no esté siempre mirando de manera sospechosa al paciente, a ver tu patología y vos sos un TOC o sos una histérica o no sé qué, sos una persona, tenés un dolor y vamos a ver juntos cómo lidiamos con esto para que tengas la vida más feliz que puedas cada vez más feliz y curiosamente también convertir al paciente adulto en un activista suele darle un sentido de vida, ¿qué sería un ciberactivismo? yo hago post para subir a Instagram, para subir a Facebook, para subir a WhatsApp, para subir a Spotify, o sea que bueno, soy una tecnoactivista, hago cosas sobre animales, el que quiera buscar, no digo que sea yo un ejemplo, digo cuál es mi área de acción, por ejemplo, a mí me interesa la educación a través del humor y creo que el humor puede ser muy espantoso en nuestra cultura, de hecho, la otra vez quise subir algo de, con todo respeto, maestro el negro Fontana Rosa y encuentro que hay humor sexista que humilla a la mujer de un modo atroz, que hay humor machista en un hombre que admiro, que admiré, que admiré más completamente si se quiere, entonces encontramos que el humor de cuando éramos chicas era un humor espantoso y abrió un grupo hace mucho que tiene más de 20.000 personas que llaman humor lúcido, entonces, ¿qué no publicar y que sí publicar? ¿Por qué no es gracioso un monito disfrazado y con los labios pintados que le da de comer a una cotorrita? La cotorrita tiene que estar en donde tendría que estar la cotorrita que es en la naturaleza y el monito no tendría que estar humanizado, tendría que estar con su familia, entonces, eso no es gracioso. Entonces, un chico que pueda concientizar esto y decir, voy a hacer activismo a través del humor, voy a dibujar para cambiar la cabeza de las personas, como podemos ver en Tute, el hijo de Caloi, como podemos ver en Severi, búsquenlo con B corta, ahí tenemos dos activistas que son ya cerca de 40 años por lo menos, que van desarrollando humor didáctico muy gracioso, muy ingenioso como Mafalda, Kino fue un precursor, se puede hacer, yo hago activismo a través de los animales y tengo un espacio que se llama Animal Humano, hay como 80.000 personas que siguen ese espacio, entonces, compartir cosas bonitas sobre los animales y también, ¿por qué no tiene que haber zoológicos? ¿Por qué no hay que abandonar un perro en la ruta? Que eso es ser un cretino y un cobarde y ¿por qué? ¿y por qué no la pirotecnia? Todo eso en 2012 cuando abrí el sitio no era tema, había carrera de galgos, hoy están prohibidas, entonces, y detrás de eso hay muchos jóvenes que abrazaron al zoológico y parecían unos delirados, pero el zoológico se va desarmando, se van desguasando los zoológicos y los circos con animales en los últimos cinco o seis años y detrás de eso hay jóvenes, 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 los derechos de las mujeres, en mi caso los derechos, me interesan los derechos por el buen morir, acompañar a buen morir, entonces, todo eso que fue importante como movimiento prematuro hace diez años, digamos, en este momento acompañar a morir a los que están lejos, poder acompañar a través de una tablet, poder acompañar a los que acompañan a morir, hoy en día es un tema que hay conferencias por todas partes, entonces, hay un sitio de llama por un buen morir y ahí subo información, entonces, dispongo de un montón de tiempo para eso y eso a mí me da cierta felicidad e invito a los jóvenes a que lo hagan, que veas qué causa, si escuchas algún papá, alguna mamá, una tía o un chico, qué causa te conmueve el corazón porque ahí vas a poder hacer activismo, ahí vas a poder trabajar por los abuelos, por ejemplo, las personas mayores, no me llamen abuela cuando sea mayor porque no soy ni seré, así que voy a hacer una señora mayor, así que dígame señora mayor, no hay problema, pero la causa de las personas mayores y sus derechos, hoy también quedó a la vista, Rosita, qué pasa en muchos hogares donde confiamos a nuestros papás porque no podían ya estar en casa por distintas razones y no por desligarse, entonces, también el coronavirus dejó a la vista la mafia del comercio de la vejez, entonces, qué tema te conmueve el corazón y hacer de eso la causa, cuando uno siente, cuando un joven, un niño siente que hay una causa que pueda abrazar, va a desarrollar valores y valentía, entonces, la valentía cómo se desarrolla, haciendo desaparecer el miedo, no, 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 el valiente tiene miedo, tiene miedo, yo he sido activista contra la guerra de las Malvinas, por ejemplo, porque mis compañeros fueron los soldados, los de mi clase, los de mi edad, entonces, cuando todo el mundo estaba enfermorizado, yo iba a que me tiraran huevos, no a la guerra de las Malvinas, entonces, no a la guerra, no, a la guerra, a ninguna guerra, entonces, me inscribí en el paraguas de la no violencia, yo estaba aterrorizada, porque había dictadura, además, les cuento a los que no conocen esa historia argentina, podía uno desaparecer, pero aterrada y todo, iba a las marchas, sin partido alguno, pero eso a mí me dio, me templó, un chico que hace activismo se templa, y siente que no nació solo para él, para ver si cambia o no la play, para ver si tiene tal ropita o no, nació, hoy los chicos están dando de comer en las ollas populares, hoy los chicos están viendo qué hacer, qué abrigo llevar a los que tienen, estar en condición de calle, se ponen a parar, levantan un perro de la calle o se ponen a conversar con alguien que está tirado y se sientan y le compran algo de comer, ese chico sale al mundo preparado, sale a este mundo, entonces, cómo hacer para que el chico pueda dominar sus miedos, volverlo activista, porque estamos en un punto donde somos tantos millones en este planeta, no cabemos nada más, nadie más, también hay chicos, y acá alguien nos va a tirar un ladrillazo, pero bueno, lo siento, hay activismo por no traer más hijos al mundo o por lo menos traer solo uno y también por dejar a las mujeres que elegimos no ser madres en paz, yo soy una vieja pionera, pero el movimiento no mo, no mo, no mother, no mother, sería, dejar en paz a la mujer, y cuándo vas a ser mamá, pero tenés ya 35, y cuándo, dejar en paz, son mis genitales, es mi panza, y es mi vida, mi futuro, no voy a ser madre, y por qué no voy a ser madre, por muchas razones entre ellas, porque en este planeta no cabemos tanta gente, y por eso hay tanta hambre y tanto todo lo que vemos, y tantos movimientos migratorios, o sea, detrás de eso hay una conciencia, y hoy hay muchas chicas que con una niña de mi familia tenía 14 años y jugamos un juego familiar con chicos jóvenes de mi familia, y bueno, una pregunta era ¿cómo te imaginás dentro de 10 años? y la más chiquita que tenía 15 sacó la cuenta y dijo viajando por el mundo y siendo profesional, y yo le pregunté ¿pareja-hijos? ¡No! me dijo así muy convencida, o sea, clarísimo que no, que se puede hacer otras cosas, y que posiblemente ella sea una activista, ya está haciéndolo de hecho. Entonces, el activista por algo, del modo en que pueda, en el tiempo libre, a través de lo que pueda, juntar ropa, juntar alimento, juntar para los chicos que están en los pueblos originarios diezmados de cualquiera de los países que nos escuchan, ese chico va a tener el miedo dominado, porque el miedo redondearía, Rosita, el miedo crece como un monstruo anticipatorio cuando nosotros no somos conscientes de toda la fuerza que tenemos. Un activista sabe que es poderoso, sabe que es valiente, sabe que tiene recursos. La ecuación del miedo devastador es cuando yo no conozco qué recursos tengo, y no los conozco porque no los ejerzo. Entonces, voy a salir a un mundo de pasar de ser un nene cuidado por mamá y papá a valerme por mí mismo, en un mundo atroz. Si el chico va siendo activista de a poco, desde chico, mirá, te cerraría con esta imagen. No me perdí, perdón, yo a veces me emociono en las clases y me pasa igual. En el 2015, les cuento a todos, Luján se inundó por última vez que por lo menos hasta ahora, muy gravemente. Es una ciudad que ha padecido muchísimas inundaciones y vos me corregirás, pero creo que en tres años tuvo como siete graves inundaciones para aquel tiempo. En aquel momento yo dije, bueno, los humanos están atendidos porque venían camiones y camiones de ropa, de comida. Entonces yo digo, si yo me inundara, ¿qué necesitaría? Y comida para mis perros porque son mi familia. Entonces yo me puse a juntar comida para perros. Perros y gatos. Juntamos desde el centro transpersonal, que no es una mega institución, simplemente hubo gente que reverberó con ese activismo. Juntamos cuatro toneladas de comida para que podían de paso traer cosas para humanos, o sea que vinieron tres camionetas con cosas para humanos también, pero cuatro toneladas de alimento y luego y luego otros chicos voluntarios de Luján y de Olivera iban en piraguas, en pequeños botes a distribuir los alimentos a las familias que esperaban el alimento para su perro, para su gato, que resguardaban como un hijo porque esos son, son familia. Entonces, eso, cuando uno vive eso, vive tanta felicidad que ya no se quiere privar de eso. La felicidad que da el altruismo y la valentía que da el altruismo es el combustible para el mundo que queremos para esos chicos. Esos chicos ya pueden ser parte del mundo que se va a construir. Todavía no se jugó la última carta, pero estamos ante un panorama difícil sin duda que sí. Creo que el coronavirus nos está haciendo pensar a todos en qué está pasando con el planeta. Necesitamos ayudar a estos chicos siendo nosotros activistas, preguntándoles a ellos, investigando juntos y participando juntos de estos movimientos altruistas porque ese chico va a sentir que vale y si uno siente que vale, tiene valor y valor significa en nuestro idioma también valentía y podrá ponerle ponerle el pecho al mundo, al mundo que viene y construir otra manera de vivir. Por último digo, muchos chicos jóvenes hoy están haciendo agrocultivo, o sea, los que tienen más de 20, muchos se van yendo de las ciudades, estudian a distancia, hacen agrocultivo, hacen activismo contra los agrotóxicos, las fumigaciones, todas esas vulneraciones, las leyes de semillas, los transgénicos, el 5G, todo eso, todo eso. Entonces, para eso uno tiene que ser un adulto activista, congruente. Así que bueno, eso es lo que tendemos para darles para que el miedo se transforme en motor. Yo tengo miedo de un planeta árido y desértico, claro que tengo miedo. ¿Soy una activista para mí? Sí, un poquito, pero básicamente yo me voy a ir de este mundo en cuánto tiempo, 10 años, 20, pero ellos están empezando, no tengo derecho a no ser una activista, así lo vivo yo por lo menos. Hablé re mucho. ¿Me ayudas, Rosita, a redondear? Sí, pensaba que por fortuna cada vez son más los activistas que enfrentan su propio miedo por el bien de todos y que con la palabra también uno hace activismo. Exactamente, es un gran corolario, es enfrentar el miedo y la comodidad, y la comodidad. Donar un rato de activismo semanal creo que es una obligación. Hay un autor, no me acuerdo que me disculpe, pero dice que si el planeta Tierra es como una nave, una nave espacial, aquí ya no podemos darnos el lujo de ser pasajeros, todos somos tripulación. La tripulación de una nave, de un barco, cada uno tiene una función que hacer. Entonces, todos tenemos la obligación de ser tripulación y en este momento hay mucha gente que necesita de lo que nosotros podamos brindar. Necesita que, mira, concretamente en esta semana en Open Door un nene que necesitaba un par de anteojos. Bueno, ver cómo solucionar ese par de anteojos, cómo solucionar cuatro niños que viven en una casa donde las dos puertas eran tan baratas que se cayeron, o sea, una casa sin dos puertas. Anoche, ayer hizo dos grados bajo cero. Entonces, esto, entre tres, entre cuatro, podemos soldar esas puertas o comprar otras puertas. no hace falta que sea bajo el amparo, aunque también puede ser de una institución que uno pueda ayudar, una fundación, hay un montón donde colaborar, pero siempre hay un vecino que la está pasando mal. Entonces, bueno, hay muchísimas muestras de eso. El último que funde se llama Gentileza Consciente. Si tienen ganas de entrar ahí, es una esperanza de vida. Todas las cosas que la gente hace en el mundo hoy para que otro no la pase tan mal. Ahí publica la gente, lo arma eso. Gentileza Consciente es un grupo de Facebook. Bueno, iniciativas de activismo. Y hay muchos, muchos jóvenes que están trabajando. Así que, bueno, otro sector es la discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, eso, ¿en dónde pienso ser activismo yo hoy? Así cada día. Gracias, Rosita, gracias, Jessy, gracias, Karina y Sabrina por las preguntas y por ser tan sentidas. estas preguntas. Creo que, que todos necesitamos que, que estén estas preguntas. Rosita. Es la base de la construcción de lo que nosotros necesitamos como mundo. Totalmente. Es así, es así. Así que, bueno, y el que no sabe usar la computadora para hacer ciberactivismo, tómese un cursito, pide ayuda a los nietos, a los sobrinos, a alguien. Pero necesitamos todos ser activistas y las redes son maravillosas. Y bueno, aquí nos quedamos por hoy. Gracias, Rosita, gracias, Mario Luis Gawel, mi hermanito que hace la edición de sonido. Y prontito nos van a escuchar también los que usan Spotify, porque ya ayer subimos nuestro primer audio en Spotify. Mientras tanto, están todas las demás columnas, que son como 400, en YouTube. Así que, bueno, les interesa un tema, lo googlean y seguramente que lo tratamos. Pero si no lo tratamos, lo pueden plantear para que lo desarrollemos aquí, si está a mi alcance. Listo. Virginia, muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Un beso enorme, muchos cariños para todos nuestros escuchantes. Hasta la próxima. Una excelente jornada y una excelente semana. Virginia Gawel con nosotros entonces, hablando hoy sobre esta inquietud que han tenido Sabrina y Karina respecto de este mundo incierto y cómo hacer con nuestros jóvenes para que logren enfrentarlos. Y antes de despedirme de la columna, quiero recordarles que para los que tengan otras inquietudes podrán evacuarlas o hacer las preguntas a través del más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 Esto fue Mapas para la Vida con la licenciada en Psicología Virginia Gawel y 2 2 2 3 2 3 4